¿Sabías que un amante de los gatos se llama Ailurofilo? ¿Eres tú una, mi lady? Cacnoa, lo juro por Dios. ¡Solo una de la mañana! ¡Ve a la cama! Cepillarse los dientes es la única vez que limpias tu esqueleto. ¡Solo emergencias, Cat! ¡Ah! ¡Ahora no puedo dejar de pensar en eso! ¿Sabes que el corazón de un gato late entre 110 y 140 veces por minuto? Y el corazón de este gato solo late por ti. Tus tontas frases para ligar se están volviendo peligrosamente creativas. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Me siento felizmente genial, mi lady! ¡Gracias por preguntar! Realmente me asustaste hoy. ¡Por favor! Este gato todavía tiene ocho vidas restantes. ¡Estoy hablando en serio! ¡Prométeme que no volverás a hacer eso! ¿Sabes que no puedo hacer esa promesa? ¿Por qué? Porque París necesita Ladybug más que Cap Noir. Gracias de nuevo por la canasta de regalo, mi lady. Llevar la casa fue complicado. ¡Casi pierdo las galletas que me hiciste! Ahora, eso hubiera sido una pena, ya que trabajé tan duro para hacerlo con forma de gato. Ah, y Tiki dijo que a Plagg le gusta comer el camembert. Le puse un poco aquí, así que asegúrate de que lo encuentre. Oh, ¿te refieres a ese recipiente vacío en el que está durmiendo actualmente? Así que perdí una apuesta con un amigo mío. ¿Cat? ¿Qué te hiciste? ¡Ay, Dios! ¡Cortaron mucho más de lo que pensé que harían! ¿Sabías que no puedes deleterar, Kuti, si no...? Aquí vamos de nuevo. ¿Te gusta navegar? Porque te enviaré a ti y a mí juntos. ¿Eres Google? Porque te he estado buscando. ¿Hay un botón de silencio para ti? ¿Eres un teclado? Porque eres mi tipo. ¿Qué hay del chocolate? Te dije que no me buscarás nada, gatito. Además, ya pasó la Navidad. Pero te fuiste todo el tiempo visitando a tu familia. ¿Qué hay de esto? ¡No! ¡Espera! ¡Esto es lo que quieres! Para que lo sepas, eres terriblemente para elegir regalos. Bueno, alguien no me dice lo que quiere. Para que lo sepas, eres terriblemente para elegir regalos. Muy bien, eso es todo. Te estoy consiguiendo esto. ¿Por qué? ¿Eso existe? Oh, no importa. Sé exactamente lo que te estoy obteniendo ahora. Tal vez porque ella te dijo que no le trajeras nada. ¡Demasiado tarde! ¿Puedes encontrarme en el lugar habitual en unos 30 minutos? ¡Es una sorpresa! ¿Por qué? En realidad conseguiste el regalo de Navidad, ¿no? Bien, estaría aquí en la hora. Te veo pronto, mi Lady. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.